muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister gran y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y voy a echarme unos repelentes voy a organizar los objetos por clase para así encontrar fácilmente el repelente para así poder pasar por la hierba alta o por el agua sin que me salte algún pokemon salvaje si bien me beneficia para aumentar de nivel al cabo un tiempo termina bueno mejor voy a ir a antes de ir al siguiente sino voy a recoger los objetos que me faltó por recoger porque no tenía sol o al menos no tenía un pokemon con el sol fiera ahora voy a ir al aquí no aquí me imagino hay ciertos objetos que se respawnean se me acabó el repelente aunque claro es el repelente que se podría esperar al fin y al cabo es el es un repelente un repelente novato y listo una mini zeta aunque en ciertos días se respawnean pero no voy a usar y si no me di cuenta que audi que audín conoces ors y si un más pp un podría haber ido al claro a vaya vaya una zeta grande de zetas en zetas y tiro porque toca voy a recoger objetos por aquí voy a ir al claro por si acaso tengo el presentimiento que aquí encontraré algo o quizás aquí ahí tengo un objeto y con esto conseguí ahí conseguimos una escama corazón y voy a ver si con eso terminó la recogida de objetos o algo puede decirlo pues sí desde luego que sí antes de nada voy a ir al claro a ver si encuentro algo interesante y con sé y aquí está el abono no brote sí de vez en cuando aparecen ciertos objetos como abonos y cosas por el estilo ahora ya que he terminado de explorar todo lo que había procedo a primero hacer que al guerrero aprenda solo pelo aunque claro desde el apartado porque hemos no puedo hacerlo así que voy a ir a organizar las m o es y las m o's para que pueda aprender vuelo y ya de paso voy a ir a atrapar un pokémon que solfeé un pokémon de tipo agua sí por lo que significa que tendría que dejar fuera alguna mis pokémon en la caja alguna de mis pokémon que estaban en el equipo durante todo la aventura hasta la hasta la sexta medalla pero bueno pues así para no tener que cambiar el pokémon de tipo agua por porque necesitaría cruzarlo el agua y todo eso así que bueno para así ahorrar la tarea entonces voy a ir a atrapar uno de tipo agua ya que puedo aprender source ya que puedo aprender source y aquí no se puede pensé que aquí se podría pero no o nada tendré que dar una vuelta como por aquí a dar una vuelta por el hormigón y no no voy a no voy a tener el repelente ya que planea atrapar a un pokémon ¿dónde se escuchó? se escuchó como un charco vamos a ver si atrapó algún pokémon o no como dice el topo no veo nada como dice el topo no veo nada vamos a ver qué pokémon me sale una molomo mola no me interesa paso y ahora sí mientras exploro todo lo que hay alrededor voy a ir a a buscar un pokémon y si bueno de paso por qué no y por unos objetos que hay por allá un caramelo raro creo que ese es el objeto que me faltaba por recoger por el soft y todo eso ahora sí voy a ir a moverme de aquí para allá a dar unas cuantas vueltas por el y si ahí vamos a ver si me imagino ahí 100% aparece frilis y ahí tenemos a frilis hembra y listo como está chiquitica voy a atraparla con la nido ball nivel bajo y si ya sabía que para algo me iba a servir esta pokeball y razón no me faltaba sería el colmo que se escapara de la nido ball les ando a un nivel muy por debajo de mis del resto de mis pokémon frilis el pokémon ingrávido de tipo agua y fantasma rodea sus presas con sus tentáculos las entumece y las arrastra a 8000 metros de profundidad hasta que las ahoga y si se llamará frilina y bueno ahora voy a ir a la ciudad losa y a cambiar de pokemon y ya que tengo el abono porque bueno a mejor no voy a dar el abono sino que voy a ir de una vez a la ruta ahí en nuestra casa de al lado es primero voy a hablar con el don insignio a ver qué insignia nos da casa oportuna interesante ahora voy a cambiar de pokemon ahora si a mover pokemon y si es una pena pero y si nación naturaleza uraña buena en ataque físico y mala en defensa lo cual me da igual aunque considerando que puedo aprender recuperación podría ser malo pero no es nada del otro mundo y listo y con eso ya cambiamos el equipo ahora si ya tenemos el equipo ya tenemos armado el equipo y ahora si voy a voy a es curioso que el único macho bueno los únicos machos en el equipo sean Ganon y Aguirre Aguirre es el último porque de por si salen todos machos a buscar ya se me perdió la la el repartir experiencia podría enseñar darle repartir experiencia a a a guerrero pero digo a el la como decirlo el pico afilado a guerrero pero nada está equipado tiene equipado la el el pañuelo luego será que aumenta otro de sus steps el del tipo normal y listo ya con el equipo ya armado procedo a seguir con el viaje o como dice maritín a seguir con la aventura vamos a ver 28 mts yo también soy un coleccionista de mts y bueno tenemos un objeto para aumentar los pp de los eves de cada pokemon y claro no voy a perder oportunidad para hacerlo por ejemplo voy a usar bueno voy a usar el hierro mmm no voy a usar proteína en aguirrero más ps para lilly o para frilina sí efectivamente aunque sea más irónico porque bueno frilina es tipo fantasma y puede tener más salud es en su tipo en lo que a su tipo en términos de tipo en términos de tipo en términos de salud puede llegar a superar a los del tipo fantasma promedio que por lo general carecen de pueden tener muy pocos puntos de salud valga la redundancia y bueno le damos el bron ahí y sí y bueno con eso esos abonos se los podemos vender a ese señor a cambio de dinero y bueno no voy a ir todavía a ayudar con los de con el pokémon de tipo volador porque aún quiero explorar así que bueno voy a empezar por aquí no sabía por dónde empezar si les soy sincero y bueno ahí había un pokémon en lugar de un objeto pero bueno por lo menos aumenta eso ayudó para aumentar de esa de experiencia para darle experiencia a pasó para darle experiencia a pelina y bueno comenzamos con el combate rotatorio contra el joven cayertano stockland dirling y dos dirlings el trío normal lily ganon y boris a lily le da igual la intimidación aunque podría colocar a guerrero para que para aumentar su poder de ataque pero bueno no pasa nada voy a colocar a no boris no ganon y en a usar nitrocarga para aumentar su velocidad aunque se me había olvidado curar a mis pokémon espero que no me pase factura mmm ya o o parece que he colocado una filina al frente pero no es nada que un buen cambio pueda hacer no sé tal vez colocar si voy a colocar a ganon ese rugido puede ser un problema para los aumentos para la nitrocarga de ganon voy a usar nitrocarga espero que no me siga con ese grunt ah claro acabo con ganon solo porque se me olvidó curar 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 bueno por lo menos tengo el caramelo raro ahora sí hora de usar vuelo aguirre no usa vuelo aunque el envenenamiento puede el envenenamiento que ha puesto la factura y bueno este de él va a recibir un vuelo de lleno y con eso acabamos con tirling y trilina aumente nivel 11 12 y 13 no por el momento no lo aprenda el rayo burbuja el rayo burbuja ahora sí asa aéreo confío más en asa aéreo que en vuelo porque vuelo si bien esquiva los ataques algunos ataques de los enemigos de los oponentes de los rivales también se gasta un turno y puede que algún pokemon utilice protección o detección o lo que sea sí puede hacerlo en otras palabras puede hacerlo predecible wow menudo crítico se la pegó el aguirreo aunque podría haber usado cuchillada más bien pero bueno lo importante es que ganamos y más prilina que aumenta su nivel y listo y bueno podría le ganamos a cayetano ahorita que lo pienso mejor voy a ir a usar vuelo y voy a cambiar de mote así que ahorita vuelvo y listo llegamos a a la ruta ahora sí vamos a enfrentarnos a este entrenador tengo que pedirte un favor que me eches un combate que eches un combate conmigo claro por qué no un combate es lo que tendrá el cría pokemon galdo y ahí tenemos a dodge leg y listo hora del giga entrenado a curar aunque no sé si sería buena idea pero hay que intentarlo igual es tipo agua por lo cual bueno no creo que ese fue un creo que no serviría de mucho porque bueno el acuado además de que el cura poquito no lo va a salvar del giga entrenado de lily y si ya le cambié el nombre a frilis ahora se llamará pinky ahora se llama pinky mejor mucho mejor que la anterior que su la verdad suena feo en fin hora de cambiar a electra quien sabe de pronto utiliza detección o trajo aéreo si menos mal porque electra recibe muy poco daño de parte con el del trajo de hoy sí a volteo cambiar a finalizar con un volteo cambio con un cambio a voltaje y listo con eso le ganamos y pinky aumenta el nivel no sé si lily aumenta el nivel bueno aumenta el punto de experiencia y en esa casa conseguimos un bueno en bici no creo que pueda pasar por aquí por las barras de equilibrio me imagino que porque solo sería trampa y ahora sí a enfrentarme a esa entrenadora un combate triple es un combate 3 contra 3 yo estoy lista tú también pues vamos allá 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 vamos nos enfrentamos a la chica penny los el trío volador un dos y un una como vieron esta ofensa en es hembra y si hay ciertos pokemon con los cuales tienen diferencias de género y todo eso voy a mover a lily para así aunque claro también le afecte le haría mucho daño con los ataques de tipo voladora lily por lo que voy a cambiar a a lily por electra y a ganon por bottles aunque una mejor voy a cambiar a si voy a cambiar a mejor a lily por bottles y a ganon por electra porque ya que podría lanzar ataques de tipo agua y que se lo reciba por él no es de buen gusto mmm que se encarga de uno de los dog legs ya que está sin ya que está al guerrero puede encargarse uno de los dog legs y por cierto suana para ser pokemon insignia de la líder no es que de mucho mucha batalla que digamos aunque claro considerando que electra es tipo eléctrico en la batalla de gimnasio es más que obvio que el resultado pinky aumenta de nivel 20 un tasco aéreo y si electra se lo recibe menos mal que lo cambié podría utilizar ataques de tipo agua como dije antes voy a usar avalancha golpe de trueno y cuchillada aunque podría haber usado vuelo aunque electra de seguro se lo carga por porque es más rápida que el resto de mis pokemon uno menos y pinky se recibe mucha más experiencia una experiencia acumulada de los de los demás voy a usar avalancha aunque ya creo que el resultado va a ser una electra con vuestro cambio y adiós pero bueno la esperanza es lo último que se pierde la esperanza es que alguna de mis pokemon al menos tenga participación pues bueno solo vino para para saludar ya que no bueno aunque por culpa de la detección no pudo aceptarle la avalancha por lo menos aguirrero se llevó a uno a uno de los doglets con cuchillada pues si es obvio ahora si a seguir nos enfrentamos a la señorita y enfrente de la torre de los cielos lo vamos a dejar por ahí considerando el tiempo que llevo considerando el tiempo que llevo la señorita raquel saca a clefa aunque no mejor voy a terminar voy a enfrentarme a todos los entrenadores de la ruta 7 y luego pararé el video y luego pararé el video clefa derrotado derrotada pinky aumenta el nivel no nada nada de hidropulso chinchino chinchino mmm si ahí va dos pokemon elegantes se enfrentan cara a cara lilligan contra chinchino una batalla de elegancia mmm al bueno podría decirse que a lillidad ya igual pero terminaría recibiendo daño del plumerazo y con eso chinchino cae y ningún aumento de nivel voy a tomarme un desvío por aquí y en esa casa mmm podríamos en esa casa curamos ahora sí a caminar por las barras de equilibrio ahora sí vamos a enfrentarnos a los entrenadores que están en las barras de equilibrio soy tu madre ¿dónde estás? ala ya estás en la ruta 7 fenomenal que ya has hecho buenas migas con tu equipo pokemon gracias a él puedes ir a un montón de lugares así que trátalo siempre con mimo y no te olvides de llevarlo a un centro pokemon si está herido te lo dice tu madre que para eso trabajo en el centro pokemon y nada más cariño en fin sí ahora sí vamos a enfrentarnos a ese entrenador pero antes voy a ir a conseguir un objeto tijera x podría enseñárselo a bores si lo aprende claro ahora sí nos enfrentamos eso ahora se viene un combate en barras de equilibrio el arlequín baldomero el arlequín baldomero saca baltoy y ahí tenemos a lili lili se lo carga de un solo giga drenado y ahora sí lili aumenta el nivel y es hora de cambiar de líder de pokemon que sale ok no ok no rero es tu turnos aunque podría unos hay que encontrar que podría haerme y haber ha sido a la lista de pokemon por lo del y por para no tener que quitarla el pan o tener que quitarme el sabor y las gemelas me y mea los dos pokemon rivales sangus y se va a par los enemigos naturales peleando juntos me imagino lo difícil que serían para que se lleven bien ahora si ahora el empujón la detección aguirreiro se lleva a sepa y ganon pierde en no le da por la detección pero no es nada que una cochilla de guerrero no puede hacer garra brutal al menos sangus alcanzó a atacar y ganó también y ganamos fin que aumente nivel aún está muy lejos del resto de mis pokemon ahora vamos por la barra de equilibrio enfrentándose a este leer arlequín y ya nos vamos a la torre de los cielos y nos enfrentamos al arlequín irwin un baltoy aguirreiro se lo carga de un ida y vuelta a pesar de estar al mismo nivel ida y vuelta y baltoy fuera le ganamos a irwin he perdido pero no pienso parar me imagino que ahí no hay nada así que a seguir adelante me imagino que en el monte tuerca no me dejan pasar así que voy a seguir a conseguir objetos una piedra hoja y enfrentarme a los peques de la hierba alta y no hablo de pokemon claro está a esperarlo y nos enfrentamos a un escolar a un preescolar llamado Ponsa y ahí viene son flora una victoria fácil para guerrero una batalla fácil para guerrero ya que de un asa aéreo se lo carga de un solo golpe son flora adiós y pinky aumenta el nivel ya está a 10 niveles por encima ya está a 10 niveles de diferencia con al guerrero esto es lo que quería decir y ahora nos enfrentamos a esta pequeña soy pokemon nos enfrentamos a la preescolar Tessa que saca a Darumaka un aguerrero igual se lleva al combate con la cuchilla potenciada con el pañuelo cera y si ese aguerrero tiene un ataque poderoso y le ganamos a Tessa para que no soy un pokemon bueno por lo menos no le lance pokeballs por lo menos vamos a ver ahí tenemos un elixir para curar los pepes de los pokemon y ahí tenemos bueno un pokemon y ya llegamos a la torre de los cielos pero voy a proceder en la torre de los cielos en el próximo capítulo voy a entrar a la torre de los cielos en el próximo capítulo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego